Un año, todo un año de ausencia de liderazgo de gobierno vasco, donde hemos visto como en tres oleadas las muertes, los brotes, los contagios eran el pan de cada día en las residencias. Un maltrato institucional al que han estado sometidas las trabajadoras, las personas residentes y sus familias. Privatización y precariedad. Un modelo en el que aflora la desigualdad territorial y no solo está afectando a la atención residencial, sino que está contribuyendo a una gran desprotección social y encima bajo la sospecha de negligencia y de falta de criterios uniformes. Porque hacer políticas de cuidados es reconocer a la práctica y teoría feminista uno de sus aportes fundamentales. Que capital y vida están en conflicto, que los cuidados son indispensables para la vida y que no se puede seguir descansando sobre las familias, sobre los cuerpos de las mujeres, la responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, reorganizarlos, repensarlos desde lo público comunitario es una tarea que no podemos permitirnos el lujo de postergar. Traemos en esta moción propuestas muy claras y concretas. Desde mi grupo parlamentario, desde el Carrequín Podemos-Izquierda Unida, no vamos a renunciar a la utopía, porque además esta utopía cada vez es más real. Y esta utopía se llama cambio de modelo residencial. Les pido, por favor, que no dejemos pasar lo que a todas luces ha sido un duelo real, lo que ha sido un duelo comunitario, sin que las familias y las usuarias de residencias nos sientan más cerca. No podemos permitirnos otra década desaprovechada y yo creo que se lo debemos a todas nuestras mayores y que con mociones de este tipo podemos hacer un ejercicio de reparación.